En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Laudetur Jesucristo para todos los queridos hermanos del canal Maranata y también para las queridas madres, hermanas, miembros de institutos de vida secular y almas consagradas a Dios en forma privada y demás seguidores del canal Santa Alianza de Religiosas. A la luz de los acontecimientos que estamos viviendo en estos días, del reavivamiento de las hostilidades contra las franjas de Gaza y todo el accionar de los grupos terroristas que son finalmente financiados por las mismas personas, vamos a hacer un par de videos especiales para no dejarnos engañar en cuanto a algunos conceptos que se están difundiendo. Quienes están detrás, a qué es lo que desean conducirnos, hacia dónde desean conducirnos y estar completamente firmes más que antes en la fe verdadera, esperando la intervención del Señor, la venida del Señor. Estamos ante una posibilidad de esa última guerra de Gog y Magog, pues debemos saber cómo termina esa historia con la venida del Señor cada vez más cercana. Entonces, para que no nos dejemos engañar y pongamos nuestra esperanza solamente en apresurar la venida del Señor, como dice San Pedro, apresurar la venida, la parucía del Señor, vamos a hacer entonces estos videos especiales de esta semana y Dios mediante de la próxima también, tocando otro tema candente. Por eso suspendemos un poquito la temática que veníamos desarrollando tanto en Canal Manarata como en el de Santa Alianza de Religiosas. Los dejamos entonces con la primera entrega de estos videos especiales y nos encomendamos a todos, los encomendamos a todos y nos encomendamos a las oraciones de todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.